Yo creo que profundamente es algo que, bueno, venimos charlando con el Intendente. Hoy lo decía en la radio, ayer también estuvimos charlando. El Intendente va a ir por otro mandato más. Me parece muy importante porque hay un antes y un después en la ciudad de Villa Constitución en base a las gestiones que él realiza cotidianamente. Y me parece muy importante. Y también son coyunturas distintas las que atravesamos año a año, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Y la estrategia electoral, obviamente, la va a definir él, que es el que conduce, digamos, el frente. Entonces, me parece muy importante que nosotros apoyemos, acompañemos todas las decisiones que sean las mejores para el frente. Por supuesto que uno va a estar acompañando la campaña del Intendente fuertemente, la de los candidatos a concejales, por más de que uno no participe electoralmente. Me parece que, digo, nosotros tenemos que lograr transmitirle a la comunidad todo lo que se está haciendo, sobre todo en materia de infraestructura, que era muy necesario para la ciudad de Villa Constitución. Y, por supuesto, todas las políticas sociales que se bajan a través de los distintos ministerios y los programas. Digo, hay mucha inversión que se está haciendo en nuestra ciudad. Me parece que son logros altamente beneficiosos para el desarrollo de la misma. Y, en ese sentido, uno va a estar acompañando a nivel electoral también para este 2023 a toda la lista completa del Intendente, sus candidatos. Y lo tiene que hacer con total alegría y con total compromiso. Digo, yo he pasado por el Departamento Ejecutivo, por varios lugares. Después he tenido la oportunidad de ser concejal a través del voto popular. Por lo cual, también uno está profundamente agradecido a las vecinas, a las vecinas que me han dado la oportunidad de ocupar una banca. Y lo he hecho con la mayor responsabilidad, con la mayor alegría, con el mayor compromiso. Y, en ese sentido, uno va a seguir trabajando desde otro lugar, por supuesto, ya el año que viene. ¿Qué metas puntuales para con este último año en la banca? Bueno, yo creo que profundamente seguir acompañando cada una de las gestiones de este gobierno, que la verdad que ha traído muchos frutos para la ciudad de Villa Constitución, que queremos posicionarnos en la ciudad del desarrollo, que tenemos un montón por hacer. Hay mucha cuestión pendiente y me parece que ese es el camino que inició en el 2015. El Intendente lo tenemos que seguir acompañando y que no hay que aflojar, por supuesto, en ese sentido. Mirá, hoy cuando ingresó el proyecto para la oración de terrenos a Procrear, digo, cuando miramos para atrás era algo impensado. Que nosotros hoy estemos visualizando que a mediano plazo vamos a tener terrenos que sean a través de Procrear, para la construcción de vivienda, a través de créditos, me parece un logro enorme. Todo eso fueron inmensas gestiones, mucho tiempo, insistencia, proyectos de ley en el medio. Y me parece que hoy estemos en esta etapa, digo, pronto vamos a tener las distintas audiencias con los funcionarios para inmiscuirnos más en el tema, pero hoy que estemos en esta etapa donde hace un tiempo atrás quizás era impensado, lo veíamos muy lejos. Bueno, son logros muy gratos de esta gestión que uno va a seguir acompañando.